Un día nada tenía que hacer Me dije, ponte a escribir Una canción donde puedes prestar El sentimiento de mis hermanos Búscate a un rumbero para que la cante Con mucha pimienta y sentimiento Y diga en ella lo que muchos no pueden decir No pueden decir No pueden decir Por eso yo necesito Un rumbero No te explico pa' que no se cose bonito Que lo que tú quieras Pero no, no, no me rompa Por eso yo necesito Un buen rumbero Si tú cantas bien, cosa linda Ahí te voy a colocarte en tu pelo Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumbero, rumbero, bueno, rumbero Bueno, ven, ven, ven Que así yo te quiero Por eso yo necesito Un buen rumbero Vamos a escuchar Mauricio Mira que con el piano y sin el Tremendo caballero Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.